Un profesor de la Universidad Católica de Pereira causó polémica por un comentario sobre el sometimiento a los indígenas durante el descubrimiento de América. Los pueblos indígenas se pronunciaron. En medio de un foro organizado por una diputada de la Asamblea de Risaralda, un profesor español que enseña economía y que ella invitó, habló de los indígenas de una forma que generó polémica y rechazo. Pues esto, en Europa nadie tiene ningún problema con aceptar esto, pues como tenían que hacer los indígenas, de manos de occidente, claro, y bendito sea el señor que así ocurrió. Ante las palabras, la comunidad indígena se pronunció. Rechazo redundamente al comentario en ese momento que se rodea en redes sociales de Antonini, que nos discrimina, que nos desconoce en todo. Como pueblos minoritarios que existimos a nivel del país. El profesor aseguró que se ratifica en su posición. Yo dije lo que dije y era lo que quería decir, pero no lo que quería que se interpretase. Es evidente que después de este escándalo, la visión que yo di en esa conferencia está muy alejada de la visión que muchas personas tienen sobre el descubrimiento de América y la llegada de los españoles. La universidad asegura que no comparte este pensamiento. A título personal y no a nombre de la universidad, él no representa en este momento, por supuesto, en ese conversatorio, ni al rector de la universidad, ni la Universidad Católica de Pereira. Por supuesto que ese tampoco es el pensamiento de la universidad. La polémica continúa porque, según las comunidades indígenas, este tipo de señalamientos han generado violencia contra ellos. Por su parte, el profesor asegura que es necesario ver la conferencia completa para entender el contexto. Si no era así.